Empiezan a escasear las medicinas, se han aprobado leyes contra la libertad de expresión, bloqueado redes sociales. Los rusos viven una nueva realidad desde el 24 de febrero, producto de unas sanciones occidentales sin precedentes. Una situación que no se produjo ni siquiera en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y apoyó la sublevación en el Donbass, y que tampoco parece haber afectado a la popularidad de Putin, que ronda el 80%. Sin embargo, un cuarto de millón de rusos ha optado por exiliarse a la espera de tiempos mejores, mientras las sanciones afectan a casi cada sector de la economía rusa, incluido a los oligarcas que apoyan al Kremlin. Ellos pagaron los primeros platos rotos, aunque los que más lo notarán a largo plazo serán los rusos de a pie. De hecho, según el gobierno, casi 60.000 rusos han perdido su empleo por las sanciones y el cierre de comercios, en lo que va de mes de marzo, a lo que hay que sumar casi otros 14.000 empleados que están de vacaciones sin salario. El paro aumenta y fármacos para tratar enfermedades crónicas o los destinados a bebés y embarazadas comienzan a escasear, además de productos básicos como el trigo sarraceno, el azúcar o el papel higiénico. Y todo ello no lo verán los rusos ni en Facebook ni en Instagram después de que esta misma semana la justicia prohibiera sus actividades. Un bloqueo que habría que sumar a la ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de información falsa, es decir, queda prohibido hablar de guerra, invasión o agresión, para referirse a la operación militar especial de Putin.